El cantante, mira. El cantante cubano que cantaba Grupo 5. Atrás de ti. Atrás de ti. ¿Te vas a venir a cantar acá? Sí. Ay, capito. ¿Qué haces? Es a él, va a estar atrás de ti. No, 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 no. Gracias. ¿Qué tienes? Ajá. Está bueno, está bueno. Mi marido va a hinchar el ojo por payaso que tú dices. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ah, quiere bueno. Venga, no. Por decir bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. ¡Gracias!